Hola por la mañana está de regreso ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Y estoy aquí con Virgilio Tamez, él es presidente de la asociación Aura Jaguar y pues Virgilio, ¿cómo está el camino? Venimos muy contentos pero muertos de cansancio, ¿cómo te sientes tú? Bien, muy satisfecho y muy a gusto de que tenemos su compañía y nos dan la oportunidad de mostrarle la grandeza que es la Sierra de Vallejo, ¿no? En esta ocasión, como tú lo has dicho, venimos a buscar cámaras que instalamos hace un mes y a ver qué sorpresa nos tiene, ¿no? Sí, miren, aquí está una cámara que ahorita, bueno, pues apenas vamos a quitarla, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que captó esta cámara y pues esas imágenes las vamos a tener como primicia en el programa porque, bueno, yo quisiera que nos explicaras, Virgilio, estas cámaras, ¿cada cuándo vienen ustedes a ponerla? ¿Cuánto tiempo tiene ya esta cámara aquí? Mira, esta cámara tiene un mes que se instaló y durante un mes a través de fotografía y video tiene una mezcla donde todo lo que pasa por este, aquí las usamos en un biocorredor, este es un biocorredor que pasan jaguares o pasan tejones o venados, cualquier, lo usan como corredor, como nosotros mismos lo usamos, ¿verdad? Y lo que pasa, lo detecta o calor, movimiento y aparece el animal, ¿no? Ay, qué bien. Este, estas cámaras es de última generación, ¿qué significa última generación? Que tanto toman video o fotografía digital y a color. Ok. Y sobre todo que son infrarrojas, infrarrojas significa... Puedes ver en la noche. En la noche, sin mandar flash. Qué bien. Había el principio que se decía que un flash lastimaba la vista de algún animal o eso. A través de la experiencia nos hemos dado cuenta que no les pasa nada, inclusive, este, ojalá y tengamos la manera de comprobarlo, ¿no? Ok. Porque un jaguar o un animal, el flash es... No le afecta. Es parte común de su vida, ¿sí? Y estoy en contra de muchos biólogos o zólogos, que soy zólogo, ¿eh? Ah, ok. Pero imagínate nada más en la selva un jaguar en una tormenta. ¿Cuántos rayos y cuántos truenos y cuántos...? ¿Tú crees que un flash les va a...? Se va a poner lentes de sol. Se va... Sí, ¿no? Digo... Entonces, para ellos un flash es la manera más natural de forma de vida, ¿no? Como para ti y para mí, encontrar una tormenta y ver los rayos y los truenos, ¿no? No pasa nada. Así es. Oye, debe de ser magnífico cuando ya quitas la cámara, estás como que, híjole, a ver qué es lo que captó, ¿no? La colita mira. La tengo aquí en la mano y soñando a ver qué hay aquí adentro, ¿no? Oye, Virgilio, ¿les ha pasado que ponen la cámara y que, híjole, que la pusiste más abajo y que nada más alcanzas a ver la colita del jaguar o una patita y dices, híjole, la pusimos en un lugar que no era conveniente y no alcanzó a captar absolutamente nada y pues después de un mes y tener que subir hasta acá a quitarla y que no haya un resultado. ¿Te ha sucedido? Muchas veces, sí. Este es el trabajo de 10 o 12 años de experiencia, de cúmulo de errores y aciertos, ¿sí? Mal puesta la cámara o baterías ya gastadas que deben ser nuevecitas, pero es una fortuna porque unas baterías en una cámara esa duran un mes tomando fotografías o video. Puede tomar más de mil fotografías, imagínate qué padre, mil fotografías, pero hay que cuidar que sean baterías nuevas, cuidar que esté en un lugar donde no le aguantan cierta cantidad de lluvia, pero no mucha, porque se humedece, son cuestiones electrónicas que tú sabes que cualquier humedad las daña, aguantan, pero hay que cuidar mucho todas esas circunstancias, ¿no? Sí. Pero definitivamente, bueno, nos ha pasado muchísimas veces que las ponemos en un lugar y no sale nada o sale gente y se las roba. ¡Ay! Eso es lo peor, no, no hagan eso porque esto de verdad es algo que es benéfico para nosotros que nos demos cuenta que existen todavía estas especies aquí en nuestro estado y sobre todo cuidarlas, preservarlas, porque no cualquiera se anima nada más así por amor al arte a subir hasta acá, poner una cámara es un trabajo muy difícil y hay que valorar este trabajo que, bueno, pues lo haces por amor, ¿verdad? Por amor a la naturaleza. Sí, mira, somos muy afortunados a Urajaguar con toda nuestra gente, ¿no? Todos los que somos son un grupo grande, con las cuales Iván, Pepe, Alicia, este, Carballo, bueno, muchísima gente que directamente estamos ya trabajando en campo y con esto. Sí. Que no es fácil, ¿no se explica? Hemos perdido cámaras y usando tu medio de comunicación, una de las principales objetivos de Aura Jaguar es estar con la gente. ¿Qué significa estar con la gente? Nosotros no preguntamos qué religión eres, a qué te dedicas, ni mucho menos. Explicamos nuestro trabajo, ¿sí me explico? Y aunque las cámaras captan a veces muchas cosas, ¿sí? Jamás, jamás hablamos de más. Ah. Nuestro trabajo es jaguares y naturaleza, ¿sí? Y digo que es hablar de más, ¿no? Porque a veces captan también los cazadores que vienen. Ah, ok. Fíjate que precisamente esos de los cazadores es un buen comentario. Cuando una persona caza por necesidad, porque tiene hambre, porque necesita el animalito para poder sostener a su familia, bueno, yo creo que es parte, ¿no? De, se vale, se podría decir. Pero malo, sucede que a veces los chavos nada más lo hacen por pura diversión, o sea, ya ni siquiera por un deporte o por necesidad. Llegan, hay, a ver, ¿cuántos? Y ya por tantos que mate, yo ya la hice, ¿no? Yo soy como que acá muy bueno en la cacería. Y de verdad que los animales son seres vivos, no es tiro al blanco. Es muy importante hacer conciencia de que están vivos los animales, se acaban las especies. Pues hay muchos, ya no hay tantos. Y precisamente, y si hay muchos y los seguimos matando así sin conciencia, pues ya va a llegar el momento en que no va a haber jaguares, no va a haber nada. Es importante lo que estás comentando, Gaby. Principalmente porque muchos de los ejidos de aquí del sur de la Yadid fueron beneficiados con tierra en la costa. Esto hace 20 años que a ellos les dio un plus para sobrevivir trabajando con los turistas, en restaurantes, en la construcción, en las lanchas de pesca, en N variedad de situaciones. El caso de Kirchhoff-Galbán fue todo lo contrario. Este ejido no es beneficiado con costa ni playa. Estamos de la carretera 200 hacia la selva. Entonces, ellos, su potencial mayor es la selva. Sí. Y de alguna manera, todos estos ejidatarios cuando se formaron, sobre todo el ejido de Yadid de Yadid, su manera básica de vida era la cacería. Sí. ¿Sí me explico? Es la cacería. Entonces, a eso se han dedicado. Afortunadamente ahora hay menos cazadores. La gente importante de Aura Jaguar, yo le digo la más importante, son ellos mismos, los cazadores, que de alguna manera nos han apoyado a nosotros para poder entrar a la selva, para enseñarnos cómo manejar la selva, cómo entrar con los animales, cómo encontrar rastros, cómo manejarnos con todo este escenario que parece fácil, pero hay que tener conocimiento para poder manejarlo, ¿no? No, Virgilio. Yo ya ahorita que subimos hasta acá, me di cuenta que no está nada fácil. Yo me imaginaba que íbamos a llegar a un caminito y que íbamos a subir, pues no sé, o que íbamos a ir recto por un camino y ahorita ya con el montón de piedras y luego por el arroyo. No sabría cómo regresarme sola, ¿eh? Realmente no. Mira, siempre cuando entramos a la selva, vale la pena, digamos, dos guías, siempre dos guías, dos personas que conocen el camino. Si alguno de los guías, un alacrán o se lastima o algo, pues que otro guía pueda salir y traer ayuda, traer apoyo más que nada, ¿no? Así es. Regresando al tema de los cazadores, ¿no? Para concluir con eso. Claro. Cuando Aura Jaguar, cualquiera de nuestros miembros que trabajamos en Aura Jaguar, parte de nuestra filosofía, cuando nos presentan a un cazador, ¿qué crees que nos ponemos? Felices. Porque pues ellos saben, ¿no? Hay una chamba que hacer con él. Fíjate la maravilla. Fíjate. No es un ser contrario a nosotros, es un ser que va a estar con nosotros. Entonces, y son los cazadores la gente que más entrega y más ganas le pone a la conservación. Fíjate qué maravilla. Perfecto. Oye, Virgilio, ¿y qué te parece? Bueno, pues sí, vamos a ver qué es lo que tiene la cámara y vamos a presentar estas imágenes, a ver qué es lo que capturó, a ver si nos toca ver jaguares. La verdad es que yo estoy bien emocionada. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir ya, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos y vamos a estar viendo qué imágenes tiene esta cámara y se las vamos a poner. No se vayan, estamos en su programa Hola por la mañana, desde la selva de Vallejo. Los esperamos, no se vayan a ir, todavía nos falta mucho que ver. No se vayan a ir, todavía nos falta mucho que ver. Todavía tenemos mucho de qué hablar con Gaby, así que no te despegues de tu televisor. En un momento continuamos.